Atención Bienvenidos a la prueba de sonido Sude al máximo los decibeles del volumen Recomendamos estar bajo los efectos de tu nota preferida Veremos si eres capaz de resistir este nivel Están listos para la vibración Rompe bajos Hijo de puta DJ Carlos Hijo de puta Hijo de puta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!